Hola, Lola nos ha dejado, ocurrió ayer, Lola estaba lista para salir a pasear en el jardín de la casa grande, pero no consiguió levantarse. Empezó a tener una crisis, empezó a temblar de modo incontrolable, a mover las patas de un modo súper extraño y que no podíamos calmar. Intentamos todo para que dejara de convulsionar. Le dimos medicación específica utilizada para casos de perros con epilepsia, pero es que lo que tenía Lola no era epilepsia. Ella lleva mucho rato y no para y se le queda esta pata súper rígida. En ese momento supe que habíamos llegado al final. La subimos en el coche y la llevamos al veterinario. Pero por supuesto, fui para ella directo. Quería estar con ella en esos momentos. Amiguita, cariño. No, 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 no. Ya está. Qué gracia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bien, ¿no? Vale, el colchón. Y nos dejó, y nos dejó rodeada de todos aquellos que la quisimos. Bueno, no de todos. Maribel quería venir, pero yo le pedí por favor que no lo hiciera. Ella está a punto de tener un bebé y no quería que fuera testigo de algo así en este momento. Maribel no se ha perdido una despedida, pero esta le pedí que no lo hiciera. Rescatamos a Lola hace ahora casi un año. La policía la llevó malherida al hospital de Isidore en Benissa. Isidore, cuando la vio, ella estaba prácticamente en coma. Estaba en coma y estaba fuera de todo ya. La policía le pidió que la eutanasiara. Isidore no quiso. Pensó que se podría hacer algo por ella. Y se hizo. Los siguientes días ella estuvo en tratamiento, conseguimos remontarla. Estaba fatal cuando llegó. Y salió del hospital pues sin una perrita diferente. Y sabíamos que lo suyo no tenía curación. La edad no es reversible. Y sabíamos que tenía problemas neurológicos y tenía senilidad. Pero nos propusimos darle una buena vida durante todo el tiempo que fuera posible. Y la ha tenido. Madre mía, sí la ha tenido. En estos meses todos la habéis visto salir de paseo en la casa grande, dirigirse con un andar firme y seguro a sitios y lugares que solamente ella conocía. Ella, siempre con un paso firme y decidido, una perrita adorable. Una perrita que era súper sociable dentro de sus limitaciones, porque tenía unas limitaciones cognitivas importantes, pero se llevaba bien con todo el mundo. Pero sobre todo, ella ha conectado con el equipo de cuidadores y cuidadoras. Con Maribel, con Amparo, con Iris, con Carla. Gente que la ha querido cada día, que la ha cuidado hasta el último detalle. Una perrita tan mayor tiene necesidades y necesita que alguien esté encima de ella cuidándola. Son cuidados muy intensivos. Esa cara, no te creo. Vienes y me sacas a hacer pipí. Es que si no, no te quedas encima de tu pipí. Pero claro, durante todo ese proceso conectas con el animal de un modo muy especial y te enamoras de él, o en este caso de ella. Lola deja atrás a un equipo muy triste. Deja atrás memorias y recuerdos de este año. De las mil cosas que se han hecho y se han vivido con ella. Y sobre todo deja una sensación agridulce. Porque te imaginas cómo fue ella cuando era una cachorrita. Te imaginas la vida que tuvo. En realidad no lo sabemos, pero estamos seguros de que no fue una vida muy buena. Pero así lo piensas y dices, ¿qué vida tuvo la pobre Lola? ¿Cómo culminó todo el modo en que culminó? Y la suerte que tuvo en terminar en nuestras manos y pasar el último año que ha pasado con nosotros. No le ha faltado de nada. En este último año Lola ha vivido más seguramente que en toda su vida hasta ahora. Ha tenido la mejor comida, ha tenido la mejor compañía, ha tenido espacio donde andar, correr a veces intentaba, pero la pobrecilla no coordinaba suficiente para eso. Ha conocido a mucha gente que la ha venido a visitar. Ha conocido a niños. Y sobre todo ha tenido el cariño y el amor de un equipo que de verdad la adoraba. Otro día me decía Maribel y a Lola, no te imaginas el trabajo que da. No te lo puedes ni imaginar. Pero es algo que se hace con muchísimo gusto porque realmente ves que le estás dando algo que no ha tenido en su vida. La vida de Lola terminó el día que fue atropellada y la policía la llevó a ser eutanasiada. Y ese día la nueva vida de Lola empezó y continuó con nosotros hasta ayer. Ha sido un momento muy triste. Pero bueno. Esa es la vida y el ciclo del rescate animal. Sabes que al final los vas a perder. Si ya son muy mayores cuando los rescatas, sabes que no van a durar mucho. Pero el tiempo que estén contigo va a ser un tiempo muy especial y muy intenso. Y precisamente por eso yo os animaría a que le deis una oportunidad a un viejecito, a un abuelito. No, no los quiere nadie. No los quiere nadie. Pero cuando les quieres, te dan tanto. Bueno. Descansa en paz. Lola. Os veo mañana. Gracias. Gracias. Gracias.